Toluca de Lerdo, México, 3 de octubre del 2024, diputado Mauricio Hernández González, presidente de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de México, presente. En ejercicio del derecho establecido en el artículo 28, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y para efecto de lo dispuesto en el artículo 61, fracción décima séptima de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, me permito someter a su consideración y de la legislatura, por su conducto solicito licencia temporal por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado de la 62ª Legislatura a partir del 8 de octubre del año 2024. Despretosamente, le pido con fundamento en lo previsto en el artículo 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, sea dispensada el trámite de dictamen sin otro particular, le manifiesto mi distinguida consideración atentamente firma, diputado Armando Navarrete López, decreto. La honorable 62ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de México, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 57 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 38, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, ha tenido a bien emitir el siguiente acuerdo. Artículo único. Se declara procedente y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción décimo séptima de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 28, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se concede licencia temporal al C. Armando Navarrete López para separarse del cargo de diputado de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de México por tiempo indefinido, con efecto a partir del día 8 de octubre del año 2024. Transitorios. Primero, publiquese el presente acuerdo en el periódico oficial Gaceta del Gobierno. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación en términos de lo solicitado. Tercero, se derrogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que contravengan al presente acuerdo. Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los ocho días del mes de octubre del año 2024, firman secretarias diputada Itzel Daniela Ballesteros Lule, diputada María Mercedes Colín Guadarrama, diputada Rocío Alexia Dávila Sánchez.